Y un tribunal resolverá cuánto tiempo pasará en la cárcel un hombre capturado transportando resina de pinavete. Agentes de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil capturaron a un hombre que transportaba resina de pino sin la autorización correspondiente para su comercialización, en la ruta entre Santa Cruz del Quiché y San Pedro Jocopilas. Fue detenido el señor Manuel Perpuacus, de 70 años de edad, esta persona se conducía a bordo de un microbus comercializando, o sea, en la parrilla del microbus, transportaba para su comercialización en los mercados de Santa Cruz del Quiché, un promedio de 1.310 fardos de copal, de resina de la especie pino. Estos depredadores lo que hacen es tratar de rayar con machete o cuchillo los árboles y así es como se extrae la resina, o sea, provoca un gran impacto, un gran impacto al ambiente. Sin embargo, esta persona ya fue puesta a disposición del tribunal correspondiente. Con imágenes de Kevin Rodríguez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.